Transportistas y choferes de la Ruta 100, agremiados al movimiento antorchista, denunciaron los ataques y calumnias que han recibido por parte de personas pertenecientes a la Ruta Superexpress de Oriente. Ovidio Celis, líder de los transportistas antorchistas en Puebla, señaló que se hace urgente que la Secretaría de Transporte intervenga y actúe para resolver este conflicto que viene de años atrás y que está afectando a ambas partes involucradas. La Secretaría de Transporte es la indicada para resolver este problema, que lo resuelvan. No queremos que llegue a más, no queremos que pasen cosas y que luego en ese calor culpen a nosotros o a alguien más sobre lo que pueda pasar en esa ruta. Ovidio Celis destacó que han hecho advertencias y las respectivas denuncias en la ECT y por eso exigen que esta dependencia tome cartas en el asunto y realice acciones urgentes para resolver dicho conflicto antes de que suceda una tragedia más, pues también choferes de ambas partes han sufrido diversos ataques, amenazas y asaltos durante el día y más en la noche. Anunció que el jueves 12 de octubre realizarán una manifestación en las instalaciones de la Secretaría de Transporte para exigir la intervención inmediata de Omar Álvarez Arronte. Informo para Antorcha TV, Jesús Martínez.